Regresamos con más informaciones. Moradores del sector La Limonera en el municipio de Sabaneta de Yásica, Puerto Plata, atraparon a un supuesto ladrón al cual ataron y golpearon indignados por las acciones delictivas cometidas por el infractor. Francisco Medrano narra el momento de angustia vivido por el hombre capturado. Veamos. Las mujeres de la comunidad tomaron el mando de la golpiza contra el hombre solo conocido como Paloma. Atado a un poste del tendido eléctrico, el hombre pedía gritos que no le golpearan más. Supuestamente, Paloma fue sorprendido robando en una casa del sector La Limonera y le encontraron una batería de carro, una licuadora y dos racimos de plátano. Un video aficionado muestra como una mujer con machete en mano controla al hombre que está atado de manos y cuando llega una unidad de la policía, explica el por qué cometen la acción. Luego, los agentes liberan al presunto ladrón, inspeccionan su estado de salud y lo trasladan en una camioneta de la Policía Nacional. La mercancía robada estaba guardada en una casa en construcción. Los moradores del sector dicen que están cansados por tantos robos que se cometen en la zona. Francisco Medrano, Noticias Telemicro. Así están las cosas en el país y ahora cambiamos de tema. Aumento de la pena máxima de 30 a 40 años, acumulación de esta que podría llegar hasta los 60 años de reclusión, la inclusión de la figura del sicariato, el uso del ácido del diablo, entre otras formas de ejercer un crimen, formarán parte de las modificaciones al Código Procesal Penal. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados en 15 días estará presentando el informe. Es bueno recordar que antes del vencimiento de la legislatura anterior, la Comisión de Justicia ya había discutido ampliamente lo relativo a este código y prácticamente teníamos un preinforme elaborado en relación al mismo. En estos momentos estamos ya conociendo las revisiones legislativas que la propia Cámara, su Departamento Técnico de la Cámara de Diputados han hecho. Ya el Departamento Técnico de la Cámara de Diputados ha hecho la revisión del lugar en este proyecto de modificación, con las cuales se busca, entre otras cosas, adecuar la ley a los métodos modernos de actuación que emplean cada vez más los criminales. Otra información, los moradores del residencial La Castellana del Distrito Nacional pidieron este miércoles a las autoridades policiales aumentar el patrullaje de esa zona, ya que los ladrones y atracadores se han apoderado de la misma. Manifiestan además que antisociales residentes en el sector Los Praditos acuden con frecuencia a ese residencial a cometer sus fechorías y mantener en zozobra esa zona. Esperan que la jefatura de la Policía Nacional escuche sus reclamos para que la paz y la tranquilidad retorne nuevamente a la Castellana en el Distrito Nacional. La propuesta de modificación a la Ley Electoral 275-97, hecha por los reformistas, mantiene enfrentados a los bloques de los tres partidos mayoritarios en el Congreso Nacional. Mayra Ogando con la historia. El vocero de los diputados reformistas, Ramón Rogelio Genao, propone que la ley electoral sea modificada para que el partido que encabeza la alianza no sea el único que tenga su delegado ante los colegios electorales, sino que hayan dos o más dependiendo de los bloques que integren la misma. En cualquier democracia es deseable que más ojos observen el proceso de contado de los votos, el escrutinio, entonces eso es lo que es más democracia. Debemos llevar un delegado en la mesa que defienda el voto reformismo, porque cada partido quiere que se le cuente en su voto. Esta propuesta es calificada por los perredeístas como de imprudente, porque según dicen, falta poco tiempo para las elecciones. Entonces venir de una manera imprudente a tratar de someter un proyecto de esa naturaleza que a apenas 80 días de las elecciones yo creo que no se le hace un servicio a la democracia dominicana. El vocero de nuestra bancada ciertamente firmó el proyecto. Probablemente él como vocero junto a los demás voceros lo haría. Previamente no había consultado la bancada de su partido. Legisladores oficialistas dijeron estar sorprendidos de que algunos perredeístas estén opuestos, ya que según resaltan esto lo firmó su propio vocero, Rudy González. Y entendíamos que había un consenso con relación a ese sentido. La modificación a la ley electoral no puede ser solamente de una vía, no puede ser el interés de un solo partido, sino debe de haber consenso, entrada más bancada, y es lo que nosotros entendíamos del lugar. La propuesta de Genao es al artículo 64 de la ley electoral 275-97. Mayra Ogando, Noticias Telemicro. El dirigente reformista Guillermo Carán presentó ante la Junta Central Electoral un acto de oposición a la alianza que hicieron algunos dirigentes con el partido de gobierno. Guillermo Carán entregó a la secretaría el documento en el plazo justo para que el partido pueda presentar antes del 20 de marzo un candidato presidencial para las próximas elecciones considerando que lo que se hizo en la pasada asamblea fue una alianza entre dos partidos. La asamblea extraordinaria que se celebró para darle poderes al presidente del partido y aprobar la alianza, para concertar la alianza electoral. De manera que en este momento y para estas elecciones, definitivamente el partido reformista está sin candidatos. Carán llama a los reformistas a reunirse para dialogar y ponderar el futuro de esa entidad política.